Esta mañana en Acapulco se prendieron las alertas debido a una fuerte fumarola que se apreciaba desde distintas partes del puerto y que provenía de la zona del mercado central. El denso humo fue provocado por el incendio de un camión urbano de la ruta hospitales, al que fue prendido fuego, justo en la esquina de Diego Hurtado de Mendoza y la avenida Constituyentes. Al lugar, al menos, llegaron tres camiones de la Dirección Municipal de Bomberos. Elementos de la Guardia Nacional resguardaron la zona mientras se realizaban las tareas para sofocar el fuego. No recibimos reporte, salimos porque nosotros visualizamos el humo desde nuestra estación, de la estación central de Farallón. Pues al principio pensábamos que era un local, pero ya al llegar visualizamos que era un camino urbano. No se registraron locales afectados ni lesionados. Jesús Tirada Imágenes, RTG Noticias, Magui Ortiz. Gracias por ver el video. Gracias.